Un homenaje a Julián Marías en la ocasión de su interaño, como ya he tenido oportunidad de hacerlo en algunas otras ocasiones en la Universidad Católica de Valencia y en otros lugares. La ponencia de hoy es original y puede ser dentro de ese hilo conductor al que antes hacía referencia el arzobispo, la que nos puede introducir en el origen central del pensamiento de Marías, que es sin duda su relación de amistad con Ortega. Por eso el título Ortega y Marías, una amistad creadora o historia de una amistad, nos sugiere numerosas reflexiones que servirán para instalar biográficamente a estas dos personas, estos dos grandes intelectuales, y nos permitirán comprender de una manera probablemente más amplia y probablemente más profunda las distintas ponencias que a continuación se van a dar en los días siguientes. No olvidemos que tanto Ortega como Marías hablan de la razón vital de la vida y, por lo tanto, la manera de construir esa vida o de narrarla es contar historias, es contar una biografía. Él cuando escribió Julián María, Biografía de la filosofía, la biografía del cine español, que yo utilicé en uno de mis libros, realmente tenemos que contar esos hechos históricos y contar esa biografía porque a partir de esa vida podemos conocer mejor a las personas, podemos aprender la realidad en su conexión, que es lo que auténticamente es la razón. Por eso será interesante saber quién fue Ortega, quién fue Julián Marías, cómo se conocieron, cómo forzaron esa amistad creadora y esa amistad intelectual que dio como referencia y como resultado la filosofía de la razón vital y ese cuerpo de pensamiento que sigue siendo uno de los más brillantes, concretos y definitivos de la historia de pensamiento, no ya español, sino seguramente europeo y occidental en el siglo XX. Ortega, alma mater de la filosofía española del siglo pasado, nace en Madrid en 1883. Nace ligado ya a la cultura desde su nacimiento, puesto que su familia, su tío Eduardo, era editor y periodista y su padre, José Ortega Monilla, fue también director de periódico, novelista, de cierta relevancia en su momento con unos periódicos y unos artículos en los que empezó también a colaborar Ortega y que tenían una fuerte influencia en la España de la época. La circunstancia de Ortega en estos años, cuando comienza a estudiar filosofía, cuando la termina en 1904, se licencia en 1904, pero en 1908 consigue empezar sus clases y en 1910 la cátedra de metafísica a partir de la cual o dentro de la cual podrá construir su inmensa cantidad de sapiencia filosófica y su sistema que habrá de encantar a tantas generaciones. La circunstancia española y mundial es complicada. Y hay que conocerla, puesto que estamos aplicando a la hora de narrar esa biografía el propio pensamiento que Julián Marías aplicó y que Ortega descubrió en sus libros. En 1908, 1910, 1914, Europa está a punto de entrar en la Primera Guerra Mundial, sufren numerosos desgarros. En este año, 1914, precisamente, celebramos también el centenario de esa Primera Guerra Mundial. Y los periódicos, los medios de comunicación y las revistas se hacen eco de cómo se pudo llegar a esa gran conflagración que supuso el primer gran estallido violento en la Europa del siglo XX. En España también es una época de crisis, aunque a veces la crisis es la sensación de que es permanente. La época o el tiempo de la restauración, con el turno de los dos partidos conservadores y liberal, está tocando a su fin, está herido de muerte, algo que nos suena también actualmente por una crisis histórica donde parece que tiene que haber una nueva revolución o algún pensamiento nuevo que está capaz de encantar y de ilusionar a las personas. Así era esa España de 1910, 1914, recordemos que en el año 17 es la semana trágica y que al fin desembocará en un acontecimiento renovador, discutible, pero que ciertamente despierta alguna ilusión, como es la dictadura de Primo de Rivera, que acaba, de alguna manera, o por lo menos pone en paréntesis la vieja política. Ortega comienza a escribir unas glosas en 1910, pero su primera obra capital son las dedicaciones del Quijote, de 1914. Y curiosamente, también se celebra el centenario este año, de tal manera que 1914 tiene ese efecto simbólico que es el año en el que nace Julián Marías y también el año en el que se publica las meditaciones del Quijote. Libro del que Marías dirá que tendría que asistir un seminario permanente para comentarlo de manera continuada, porque es un libro de tan gran riqueza, es un libro como todos los de Ortega, incompleto, porque Marías decía que Ortega siempre, cuando le leemos, tenemos que ver o ser conscientes de que lo que tenemos es solamente la punta del iceberg, porque queda mucho más dentro, mucho más que en su vida no fue capaz de terminar. Pero, sin embargo, está tan lleno de descubrimientos, tan lleno de apreciaciones nuevas, distintas y diferentes, que cautiva desde el primer momento. Estas meditaciones del Quijote son fundamentales, porque en ellas Ortega habla de la filosofía como la ciencia general del amor, el amor a la belleza, el amor al pensamiento, el amor al descubrimiento, al conocimiento en suma. Es el libro donde se habla de la circunstancia, yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo ella, no la salvo yo. Y, qué mejor que recurrir al propio Marías para significar el resumen de estas meditaciones del Quijote. Escribe Marías, La reabsorción de la circunstancia es el destino concreto del hombre. Esta es, como he mostrado con el detalle pertinente, una de las tesis capitales de su filosofía. Entiéndase bien, la reabsorción de la circunstancia dura mientras dura la vida, pero ésta gravita sucesivamente hacia diversas empresas que la traen, y constituyen en cada momento su centro. Amor meus pondus meum, decía San Agustín. Y hay que determinar con precisión ese amor, si se quiere entender en qué consiste verdaderamente cada fase de una vida humana. A partir de esta explosión de 1914 de Meditaciones del Quijote, que colocó Ana Ortega ya en la vanguardia de pensamiento español, recordemos cómo se encontraba el pensamiento español en aquellos tiempos. Marías dirá que la presencia de Ortega es casi un milagro, puesto que en esta año no existía una tradición filosófica profunda y continuada. Había que remontarse a la Edad Media y a los años siguientes para encontrar a Francisco Suárez con sus disputas en la filosofía escolástica de los siglos XV y XVI, pero realmente no existe esa continuidad filosófica, al contrario de otros países, sobre todo Alemania, que es en aquel momento el gran horizonte de la filosofía contemporánea, donde casi todos los estudiantes de filosofía y casi todas las personas que se dedican al pensamiento tratan de acudir allí para encontrar el maná donde conocer la nueva categoría intelectual. Es verdad que existen filósofos como Jaime Valmes y Donoso Cortés, que tienen una cierta influencia en Europa, sobre todo Donoso Cortés, pero efectivamente la filosofía nueva que se está haciendo en Europa todavía es desconocida en España. Está sin duda la figura capital de Miguel de Unamuno, figura heterodoxa por tantos conceptos. No es un filósofo profesional, es novelista, es poeta, pero por eso es fascinante y a más nivel de Unamuno atrapará a todos los que se acercan a él, aunque sea para discapar. Entre ellos Ortega, que tiene una relación de amor y odio a lo largo de toda su vida con Unamuno, porque discutían frecuentemente y discutían a menudo porque su visión de la filosofía, su visión del pensamiento, su visión de la vida era radicalmente diferente, pero sin embargo coincidían en esa originalidad, en esa pasión por encontrar un nuevo modelo de pensar. Además, cuando Ortega marcha a Alemania a completar sus estudios, se encuentra con los neocantianos, con Hans Katur y Manuel Cohen, y se empapa de lo que es la filosofía neocantiana, que también poco a poco se va a ver explotada, por así decir, con la aparición de Edmund Husserl y la fenomenología, y años después con Martin Heidegger, que será un interlocutor apasionado y apasionante tanto para Ortega como para Marías, puesto que ambos le conocieron y le trataron. Ortega también conoce, dentro de sus primeras amistades fuertes, está la de Ramiro de Maectu, que entonces es uno de los grandes intelectuales de la época. Conoce a toda la generación del 98, a Zorín, a Baroja, con todos ellos sin amistad, a veces discrepancias, con Ramiro de Maectu romperá la amistad, y Ramiro de Maectu le dedica las meditaciones del Quijote, pero después siga separando con el transcurso de los años 20, aunque mantendrá una amistad que le durará toda la vida con su hermana, con la hermana de Ramiro, María de Maectu. Ya después de esta explosión de las meditaciones del Quijote, Ortega se lanza a la gran aventura de pensamiento, con varias obras capitales, que son las que años después se va descubriendo Julián Marías en su preparación y en su historia. En primer lugar, después de las meditaciones del Quijote, en 1921, se publica España Invertebrada. España Invertebrada es un análisis sociológico, histórico sobre los problemas de España, y tiene partes y asuntos que son de extrema actualidad. Sobre todo aquel aspecto nuclear, en el que Ortega dice que la esencia del particularismo, por eso España está invertebrada, porque es una lucha entre lo particular y lo general, la esencia del particularismo es que cada grupo deja de sentirse a sí mismo como parte, y en consecuencia deja de compartir los sentimientos de los demás. Por eso Ortega señalará que esa España Invertebrada es débil porque no está capacitada para enfrentarse a los nuevos retos. Y por eso Ortega definirá a España como un proyecto sugestivo de vida en común, que ciertamente es uno de los conceptos o definiciones más interesantes, líricos y a la vez profundos, con el cual se ha definido eso tan complejo que es el ser de España. Ortega después de España Invertebrada escribe otro libro de extraordinaria importancia que es el tema de nuestro tiempo. Cuando decimos escribe libros, publica las conferencias que va haciendo, los cursos que va impartiendo, y esas puntas de Elizabeth que señalaba Julián Marías puesto que no son libros ortodoxos con un principio y un final, son libros en los que casi son introducciones, algo que va a venir y que al final no acaba de venir, pero como veremos será probablemente Julián Marías el que lo corone después. Pero son grandes fogonazos de luz. El tema de nuestro tiempo descubre, o habla por primera vez de la teoría de las generaciones, que después Julián Marías estudiará a fondo, señalando cómo se puede explicar la historia intelectual de España con unas generaciones que se van articulando a lo largo de fichas históricas cada 15 años, porque Marías descubre o trata de comprender y de aprender que cada 15 años existe, puede existir una generación intelectual. Esta generación comparte vivencias, comparte historia, comparte cosas comunes, y por lo tanto es una aplicación de esa circunstancia, puesto que es la respuesta de varias personas a una circunstancia común, a una circunstancia histórica, a una circunstancia política y social. Julián Marías escribe sobre el tema de nuestro tiempo en unas bellas palabras de resumen. La razón es sólo una forma y función de la vida. El tema de nuestro tiempo consiste en someter la razón a la vitalidad. La razón pura tiene que acceder su imperio a la razón vital. Se podría entender esto como primitivismo, como vuelta a lo que hace el salvaje. Nada más lejano de la verdad. El salvaje no ordena el universo desde el punto de vista de la vida. Nada más opuesto a la espontaneidad biológica que buscaba un principio para derivar nuestros pensamientos y actos. Se trata de consagrar la vida, que hasta ahora era sólo un hecho nulo y como un azar del cosmos, haciendo de ella un principio y un derecho. Al llegar aquí, continúa Marías, puede empezar a entenderse lo que todavía hoy se ha comprendido pocas veces, lo que ha hecho que casi todas las interpretaciones de Ortega sean cuanto menos superficiales. No se trata de aplicar la razón a la vida antes de esa tendida. Se trata de mirarla desde dentro, descubriendo en ella la razón. Y ciertamente eso es lo que Marías trataba de hacer con la filosofía de Ortega, con su propia filosofía y con su manera de aprender la realidad en su conexión, que decíamos antes, que era la función y la definición de la razón. No es solamente aplicar la razón en la vida, sino descubrir con la propia vida el sistema de la razón y la comprensión de todos los temas que nos rodean. El tema de nuestro tiempo es otro aldabonazo fundamental en 1923. En esta época, Ortega se convierte además en el faro intelectual de España con la creación de la Revista de Occidente. Previamente Ortega había sido nombrado por la Victoria de Spasacalpe, recién fundada y quien la ayuda a fundar, como el director de una biblioteca de ideas nuevas, una biblioteca de grandes obras que se están haciendo en aquel momento. Este es el germen de la Revista de Occidente. Ortega se apoya en un amigo personal suyo, Fernando Vela, como secretario, que es el que resuelve todos los temas administrativos. Y en la Revista de Occidente, aparte de los distintos números donde él va abriendo la puerta a todos los intelectuales, o a casi todos los intelectuales importantes de momento, de los signos más distintos, allí se encuentran y colaborarán futuros socialistas, colaborará Ernesto Jiménez Caballero, o Ramiro Lénez Barramos, y además de los autores españoles, Ortega produce y publica en la Victoria de la Revista de Occidente a todo lo más importante que se está descubriendo en aquel momento en Europa. La filosofía alemana, Oswald Spengler, Max Scheller, Edmund Husserl, y como dice Marías, por primera vez en mucho tiempo en España se conocen las obras, las grandes obras de pensamiento, las grandes obras históricas, intelectuales y culturales, a la vez que se están haciendo y en nuestra lengua con mucha mayor antelación que en otros idiomas, que en francés, que en italiano, o que en portugués, o que en los idiomas cultos del momento, salvo el alemán. Esta introducción de la filosofía es lo que provoca que Marías, que Ortega, se convierta en ese faro intelectual, puesto que toda su obra va teniendo luz en esa revista de Occidente y todo lo importante que se está haciendo, relevante, sobre todo lo vedoso que se está produciendo en Europa, se va a publicar en España por primera vez. Y así llegamos a 1930, donde Ortega publica otra de sus obras capitales, probablemente por la que es más conocido, que es La rebelión de las masas. La rebelión de las masas, que después haremos referencia al prólogo y al epílogo, o los distintos epílogos que escribe para franceses, para italianos, para alemanes, para ingleses. La rebelión de las masas también es un libro inacabado, es un libro que es una exclusión de ideas con una estructura un tanto débil, pero apasionante en cuanto a calidad de cada una de las páginas. Y es un libro de gran actualidad que consigue el milagro de ser traducido a todos los idiomas cultos, al inglés, al italiano, al francés, al alemán. La obra de Ortega normalmente ha sido traducida, pero La rebelión de las masas se convierte en un bestseller prácticamente, con unas cifras de ventas, a lo largo del tiempo, realmente sorprendentes para un libro de pensamiento. Y es verdad, hay que reconocer que, aunque Julián María señala que Ortega lógicamente tiene unos libros puede que más importantes con una mayor tensión filosófica, pero en muchos lugares del mundo se le conoce como el autor de La rebelión de las masas. Un libro que comienza señalando que el gran acontecimiento de nuestra época también es una percepción de lo que hoy en día está mucho más masificado por los medios de comunicación y las redes sociales. Estamos viviendo un mundo donde las masas se han revelado porque las masas son los protagonistas. Y a partir de ahí Ortega reflexiona sobre el hombre estelso contra el hombre mediocre, la vida vulgar y la vida excelente, reflexiona sobre el primitivismo de la técnica, sobre la excesiva predominancia de la técnica, frases que hoy también tendría una extraordinaria actualidad sobre la tiranía o el desastre que puede suponer el especialismo con las personas que son especialistas solamente en un tema más pequeño, en un tema que pueden ser unos números uno, pero les falta una visión global de la historia, del pensamiento, de la cultura. Todo ello se encuentra en un libro que termina con una segunda parte que se llama el ocaso de las revoluciones y donde Ortega apuesta por un liberalismo personal, un liberalismo que no se parece prácticamente a ningún otro, pero a ella en la rebelión de las masas habla de los peligros de esa dictadura de las masas, del fascismo y del bolserismo y señala que el Estado, el excesivo poder del Estado es un gran peligro para la libertad, para la intelectualidad y para la cultura. En este escenario de la rebelión de las masas es cuando la historia, la biografía, la circunstancia entra en la vida de las personas y llegamos a 1931, todo el sistema español se viene abajo con la caída de la monarquía, con el estallido de la Segunda República y además coincide, es otra coincidencia después de la que habíamos visto antes en 1914 cuando celebramos el nacimiento de Julián Marías y su centenario y a la vez el centenario de las meditaciones del Quijote, en 1931 es cuando Julián Marías entra en la universidad cuando Julián Marías conoce a Ortega en un periodo de cambio, de alteración completa como es el estallido del advenimiento de la Segunda República en la cual además Ortega tiene un aspecto importante históricamente puesto que Ortega aparte de la filosofía, de la sociología, del pensamiento va a ser una persona hiperactiva con una gran curiosidad por todo lo que acontece a su alrededor producto probablemente de su visión de la filosofía como vitalidad pues también participa en el pensamiento político incluso en la política directa Ortega funda con Gregorio Marañón otro de los grandes intelectuales españoles y amigo personal suyo y con Ramón Tere de Ayala la agrupación al servicio de la República es diputado y tiene ambiciones para intentar convertirse o poner en marcha lo que ya es que es uno de los modelos intelectuales del momento de las personas que más gente pueden atraer probablemente en la España en aquel momento aparte de Unamuno que está al margen de todo porque Unamuno es una personalidad un islote al cual no se le puede definir en ninguna parcela concreta se encuentra tan solo otra figura clave como Eugenio Dors sobre todo en el Mediterráneo en Cataluña Xenius que también tiene una influencia considerable pero Ortega es probablemente el número uno entra en política entra como diputado pero a los pocos meses empieza a desengañar escribe la rectificación de la República apenas 6 o 8 meses después de que esta se ha añadido a efecto limite de sus puestos y se entrega a la enseñanza a esa enseñanza en la Universidad Central en la Facultad de Filosofía donde Julián Marías se la encuentra en 1931 Julián Marías ha nacido en Valladolid en 1914 se traslada enseguida a Madrid estudia en el instituto descubre a su pensador descubre el cine la filosofía la literatura con muy corta edad 15, 16 años a los 17 años una edad muy temprana entra en esa facultad entra en esa filosofía que es absolutamente novedosa que es absolutamente extraordinaria por la gran cantidad de personalidades que confluyen con el nuevo siglo de oro en el mismo lugar y en la misma época el propio Marías lo refleja en palabras luminosas y dice la muestra la Facultad de Filosofía y Letras hay que señalar que Marías empezó a estudiar ciencias químicas pero enseguida lo dejó y se pasó directamente a la filosofía pero no porque suspendiera sino porque también sacó matricular de honor y recuerda en sus memorias que varios compañeros suyos le decían bueno ha suspendido y por eso te cambia de carrera y dijo no, es que he aprobado todas y tengo sobresalientes pero mi vocación en la filosofía y es que de Marías la nuestra era simplemente maravillosa la mejor institución universitaria de la historia española por lo menos después del siglo de oro que está demasiado lejos y nuestra facultad enseñaban a la vez Ortega Morente Zubiri Gaos Vesteiro Menéndez Vidal Gómez Moreno Obermeyer Ibarra Ballesteros Pío Zabal Américo Castro Claudio Sánchez Albornoza Sin Palacios y como ayudantes o auxiliares encargados de curso Pedro Salinas Enrique La Fuente Ferrari Montesinos La Pesa se podía renunciar a esto a lo que probablemente era la mejor facultad de Europa Con esta fascinación sería interesante cada uno de los personajes que hemos citado podría tener una conmemoración aparte una conferencia y una ponencia independiente cada uno de ellos vivirá su trayectoria como compañero de Ortega como discípulo de Ortega y también como maestros de Marías cada uno tendrá además un camino histórico y camino vital completamente diferente hay dos que tienen una gran influencia en Marías son Manuel García Morente y Javier Zubiri Javier Zubiri en aquella época muy joven era sacerdote y era de una extraordinaria variantecia intelectual fue el que primero fascina a Julián Marías hasta tal punto que cuando años después viaja en 1932 a un crucero organizado por la facultad con todos los alumnos donde también conoce a Lolita Dolores Franco la que sale a su mujer escribe cartas a su padre diciendo ¿sabes alguna noticia de Zubiri? ¿ha leído la carta que le impie? ¿quién es lo que me va a contestar? también Marías en su memoria señala la gran diferencia entre los dos grandes maestros como García Morente que probablemente no tenía esa filosofía propia era una persona de una extraordinaria capacidad pedagógica su libro Lecciones preliminares de filosofía es realmente extraordinario todo el mundo lo entendía y además encantaba a la gente tal y como sucede en la época actual la carrera de filosofía de letras pues no tendría muchas salidas salvo la de clase la de escribir la de traducir y aquello se comentaba que quiénes eran los valientes que acudían a estudiar esa carrera y debería hacer otra o si combinaban esa carrera con otra porque serían sus padres y sus familias les aconsejaban que sería muy difícil vivir de ellas y Morente le dijo en una de sus primeras clases bueno ustedes imagínense que van a ganar 60.000 pesetas que sería pues un suelo brillante para aquella época y que 50.000 de ellas las van a dedicar a hacer lo que más le guste a conocer gente interesante a leer libros a dar clase de filosofía algo que más le encanta y con el resto de 10.000 viven lo aceptarían ¿verdad? y claro los 10.000 eran los que cobraba él como catedrático que probablemente era 5 veces inferior a lo demás Morente encantaba con esa capacidad para enseñar en cambio Zubiri recuerda a Marías que llegaba a la clase y la daba con una extraordinaria capacidad hacia elevación intelectual pero escribe Marías con nulo sentido pedagógico era muy difícil entender a Zubiri sin embargo también le fascinaba pero la gente no lo entendía en aquel momento las circunstancias vitales de cada uno de los dos eran diferentes Zubiri dejó de ser sacerdote para casarse con Carmen Castro la hija de Américo Castro otro de los grandes intelectuales del momento y luego continuaría después de la guerra con su profesión ya en su nuevo estado en cambio Manuel Arcemorente tras sufrir en la guerra civil una serie de experimentaciones una serie de tragedias tuvo una noche una iluminación escuchando música y cayó como del caballo como San Pablo y se ordenó sacerdote y fue el que ofició el matrimonio de Julián Marías con Dolores Franco en 1941 pero sobre todos esos maestros es Ortega lógicamente el que fascina a nuestro protagonista y María lo define con bellas palabras y bellas palabras que además nos pueden hacer imaginar cómo podían ser aquellas clases escribe Marías en Ortega y Gasset había algo más no sabía bien qué había un temblor pero hecho de serenidad había no sé qué transparencia y una dureza de diamante y una manera extraña de darle la vuelta a las cosas sin estallosamente quedarse con ellas acaso su voz era lo primero voz grave todo estaba en ella a veces ronca notas fajas dramáticas al final de las frases llena de matices expresivos las palabras parecían rodar entre los dientes salir entre sus labios destinadas precisamente a cada uno de nosotros las palabras en su boca eran más palabras que en otra alguna a lo largo de cuatro años la amistad fue injertándose en el magisterio clases de la mañana soleadas de la ciudad universitaria descartes la estructura de la vida histórica social río al son principios de metafísica según la razón vital los martes por la tarde hacia los cuales se bajaba a pie con los últimos rayos del sol el guadarrama azul en los ojos saninarios vueltas a pie en grupo hasta la uncloa excursiones al escorial la zorita de los canes a no abactan la gran delicia rogar por los cabinitos de castilla lecturas y la lectura sin poder apartar ya la voz del texto impreso oyéndola siempre en el silencio de nuestro cuarto solitario Ortega nos iba moldeando el alma todo esto sucede entre 1931 y 1936 y allí nueva explosión de la circunstancia de esa que nos rodea y que forma parte de nosotros mismos y hasta tal punto que María señalaba en muchas ocasiones que es un imposible metafísico el decir que hubiera sido de niño que hubiera hecho yo se hubiera nacido en 1914 en 1900 en el siglo XVII o si nazco siglos después es un imposible puesto que no seríamos nosotros seríamos otros y ahí está eso es una falsedad de interpretación filosófica nosotros no podemos imaginarnos en otro siglo anterior en un siglo distinto porque sería otra persona diferente toda esa filosofía toda esa España convulsa estalla en 1936 con el estallido de la guerra civil que lógicamente va a suponer de manera trágica un corte absoluto en toda aquella tradición en toda aquella aventura intelectual un corte también trágico que va a suponer que cada una de las personas que van parte de esa facultad va a tener un destino distinto algunos como José Gaos o María Zambrano que eran socialistas siguen con su partido y María Zambrano se encuentra de manera trágica para Ortega entre aquellos compañeros profesores y alumnos y discípulos suyos que entran en su casa y pistola en mano y lo obligan a firmar un manifiesto en favor de la República pues Soledad Ortega una de sus hijas la que dijo que María Zambrano aunque fuera de las más moderadas y la que trató de suavizar parte de lo que escribía le obligó a hacerlo en aquel momento García Morente sufre bajas en su familia Zubiris en marcha de España Gregorio Marañón como Ramón Pérez de Ayala que habían ayudado a través de la República que habían sido sus padrinos intelectuales reanían de ella Gregorio Marañón va más allá y escribe un artículo un folleto de más de 20 páginas donde justifica su apartamiento total del bando republicano y su adhesión al bando nacional señalando que aunque ya veremos que van a hacer en el futuro aunque no sean perfectos pero lo que hay es la barbarie además Marañón llega a hablar se arrepiente de haber traído esa barbarie que él ve cuando varios de sus amigos varios de sus familiares son brutalmente asesinados en aquellos meses de julio agosto 1936 cada uno de estos va a tener un destino diferente Julián Pestero el más admirado por Julián Marías también por Ortega Marías señala que Ortega le confiesa que en las elecciones de febrero de 1936 las que traen la frente popular de todos los múltiples candidatos que había en aquel momento porque además podía votar no como ahora en una lista cerrada sino votar a varios candidatos en varios lugares Ortega solamente vota por Julián Pestero un socialista modelado que también es tratado de excesivamente modelado de casi traidor por alguno de sus correligionarios más radicales hasta el punto que Pestero le recuerda como en 1934 cuando estalla la revolución de Asturias los primeros tiros que se escuchan son al lado de su casa por considerarle demasiado burleso demasiado acercado a las doctrinas del liberalismo Julián Marías en aquel momento opta por seguir fiel a la legalidad él señala como está apartado también de ambos bandos forma lo que se llamaría la tercera España pero él sí pertenece o continúa perteneciendo a la república aunque separándose por completo de sus derivas masistas o sus derivas de extrema izquierda y radicales sin embargo él permanece con Julián Besteido como tiene miopía no como parte del ejército sino que está destinado a lugares y a misiones de traducción a misiones de medios de comunicación y tendrá una cierta participación en 1939 cuando ya la república ha caído cuando son los últimos días antes del final de la guerra cuando Julián Besteido encabeza con el coronel Sagismundo Casado un cierto golpe contra la tiranía comunista que estaba con Juan Negrín en aquel momento y trata de organizar un pacto una paz porque lo más importante para ellos era la paz como siempre repite Julián Marías en su memoria en su vida presente que señala mi opción siempre era por la paz aunque estuviera en este bando pero yo defendía a todos aquellos que querían la paz Besteido Sagismundo Casado y Julián Marías tratan de acabar con ese aspecto de los últimos días trágicos y dramáticos de la guerra y trata de conseguir una paz beneficiosa con los nuevos vencedores Julián Marías definirá el final de la guerra civil con una frase paradójica pero que sin embargo hace pensar y que resume de una manera exacta el compromiso de aquella tercera España que tuvo que sufrir señala los injustamente vencedores pero los justamente vencidos que es una frase en apariencia contra la historia pero es que describe la perfección del desgarramiento que sufrieron los españoles en aquella etapa Miguel de Unamuno también sufre ese desgarramiento pero Miguel de Unamuno que es destituido por la república apoya el alzamiento pero después también choca por su personalidad absolutamente intransferible y distinta y clasificable y choca también contra los nuevos vencedores Miguel de Unamuno escribe un libro dramático resentimiento trágico de la vida en los últimos meses de 1936 y muere el frentino de diciembre de 1936 en zona nacional en Salamanca una muerte que hará retemblar como escribía el mismo después de muerto cuando me quedáis perdido retemblaré de mi tumba y volveré ante vosotros tanto en la mente del joven Julián Marías como de Ortega y Ortega también sale de España sale de España después de firmar ese manifiesto a golpe de pistola y en el epílogo a los ingleses de la rebelión de las masas señala hablando de pacifismo recrimina a los intelectuales de Europa como no han estudiado o no se han preocupado por saber en qué consiste realmente la tragedia española y le recrimina por creer que aquel bando donde se encuentran masistas y comunistas está defendiendo la libertad y dice textualmente cuando varios de los intelectuales y profesores tuvimos que ser sacados de nuestras casas y a golpe de pistola nos vieron obligados o nos fuimos obligados a formar manifiestos a favor de la república tanto los hijos de Ortega como de Marañón combaten el abandono nacional y le van pasando información pero Ortega se marcha de España y comienza el silencio comienza lo que Marías en una época dolorosa no solamente por las circunstancias sino porque esa amistad intelectual se ha cortado porque Ortega no habla opta por el silencio no dice nada sobre la guerra absolutamente nada y además ni siquiera contesta sus cartas sabemos hoy que las circunstancias fueron difíciles Ortega marcha a París con muy pocos medios porque todos han quedado en Madrid allí además tiene una enfermedad grave que casi le cuesta la vida superar la vida o muerte por el doctor Marañón y por un doctor francés que incluso cuando le ven dice esto es una operación una autopsia y Marañón le dice es un centíbero usted operele que saldrá adelante y efectivamente sale adelante después marcha a Argentina donde ya obtuvo un gran éxito en los años 20 pero le sigue doliendo España como a Bonomono y además siente a su familia que está separada porque sus hijos están aquí que tienen la idea de volver y vuelve a Lisboa y en Lisboa está unos años ya preparando su regreso a España a España que no tiene nada que ver con la que él se marchó en 1936 a una España en la cual además le está viendo con recelo puesto que él pertenece a una regeneración filosófica que no es la que ha triunfado en ese momento pese a que el régimen es tan contradictorio no olvidemos que Ortega inspiró a José Antonio Primo de Rivera que Ortega y su familia y sus hijos son amigos de Ramón Serrano en Lisboa en Lisboa que es una dictadura pero blanda la de Salazar está de embajador Nicolás Franco el hermano del jefe del estado con el cual Ortega también hace una cierta amistad intenta ver si puede volver pero para no volver como una persona más que vuelve a una trate de la filosofía habitual sino que vuelve la primera persona intelectual de España vuelve para intentar recuperar esa España que quedó cortada y explotada violentamente a partir de la guerra antes de la vuelta por fin le contesta a Julián Marías Ortega y organizan a Julián Marías puede organizar una visita a María a Ortega a Lisboa una visita donde Julián Marías dice fui no a Lisboa fui a ver a Ortega y allí pasó varias horas con Dolores Blanco con Lolita que ya es su mujer y allí le cuenta todas sus pasiones todo lo que ha acontecido en la España en aquel momento todos los insabores que ha tenido que sufrir el propio Marías que es denunciado por un amigo personal suyo que le traiciona en 1939 y hace pasar seis meses en la cárcel donde tiene que pasar la vergüenza de que su tesis doctoral es rechazada en la universidad en contra del voto de Gacía Morente la tesis doctoral era la filosofía del padre Gratín un libro excepcional que luego se publicó y se convirtió en un gran éxito pero Julián Marías que todo estaba mal visto en la España oficial del momento ve de una manera irregular que Morente dice esto no ha sucedido en la universidad española donde además las reglas decían que o te aprobaban o sacaban sobresaliente porque tú ya estabas presentado por una tesis dirigida por Morente y por lo tanto no se le podía suspender sin embargo le suspendieron y por eso no pudo ser doctor hasta diez años después en 1951 donde siendo decano Sánchez Cantón le llama y le dice que pueda presentar la misma tesis que esta vez le van a dar la luta justa María dice que no le va a tocar una coma y efectivamente lo acepta y por eso a partir del 51 es doctor allí se encuentra Ortega y Marías de nuevo se encuentran en Lisboa pero se encuentran ya cuando Julián Marías empezaba a escribir cuando esta amistad creadora empezaba a tomar forma y Marías recuerda una larguísima carta doctrinal que Ortega describe desde Lisboa el día de enero de 44 una carta que señala o que describe de una manera ejemplar hasta que punto en estos pocos años de separación han logrado hacerse centrales coordinadas la filosofía de ambos señala en algún punto de la carta el caso máximo de favorable de continuidad amistosa es el que se da entre nosotros describe Ortega Marías por mi parte la cosa no es meritoria porque soy viejo y porque dada la madurez de mis actitudes no soy fácil de desmontar ni de ser arrollado pero en el caso de usted si es admirable que haya sabido usted conservar esa fidelidad al pasado y la fe en un porvenir que de ese pasado emerge es decir que hemos hecho cosas juntas en el pretérito y que aún tenemos que hacer también juntos otras más importantes en el porvenir y luego le dice los límites de esa amistad intelectual en el sentido de que no es acaparadora Ortega no quiere absorber a Julián Marías por eso a veces no le contesta por eso le dice que no ha leído su libro sobre Miguel Lunamuno publicado en 1943 porque le dice Ortega para usted un amuno es un tema para mí es la vida y no quiero leer ese libro por eso tampoco le da la introducción a la filosofía porque no quiere influir de una manera radical el maestro en el discípulo termina diciendo Ortega en esta carta más por lo mismo conviene dejar en las relaciones la perspectiva exacta que la situación reclama y por eso muy deliberadamente no he querido entrar nunca en más detalles a juzgar su producción ha recibido usted sin duda el aplauso mío inequívoco sin reserva respecto a las líneas generales de su labor y de su conducta creo que debemos por ahora contentarnos con esto ciertamente este es esa amistad original y creadora que no supone que el maestro moldea al discípulo es más en otro momento Ortega le dirá usted casi ya nos confundimos entre maestro y discípulo usted también se ha convertido en maestro a la vez que yo he dejado de serlo puesto que yo ya no doy clase en la universidad por fin Ortega vuelve a España en 1945 vuelve se establece en Madrid en la calle Montesquín donde vivirá hasta su muerte y vuelve con ánimos de intentar expulsionar la situación de aquella España y de volver a ser el referente intelectual una tarea harto complicada pero que él lo va a intentar porque por él no va a quedar en 1946 Ortega dicta una famosa conferencia en un gran teatro sobre el teatro ideas sobre el teatro una conferencia en la cual parece que no ha pasado el tiempo que vuelve otra vez el esquema el nivel la tensión original de los años 20 y de los años 30 nos llama la atención estas conferencias como si fuera una estrella que hoy serían impensables probablemente porque hoy en los últimos 20 o 30 años no hay ningún pensador que fuera o que sea capaz de arrastrar tanto público cobrando las entradas por supuesto y que haya una expectación tan gigantesca imaginemos que hoy cualquier pensador o cualquier profesor de filosofía dice que va a dar una conferencia sobre cualquier tema en un cine con 600 o con 80 localidades y que la entrada vale 10 o 12 euros probablemente no iría casi nadie solamente sus alumnos porque nadie lo ha tal sin embargo Ortega como hacía en los años 20 y los años 30 en este año 46 se que consigue acaparar todos los titulares como lo hará posteriormente en lo que es la gran colaboración de ambos de Ortega y de María de la cual María se siente más orgulloso que es el Instituto de Humanidades Instituto de Humanidades del cual María recordará con cierto dolor como en el año 83 cuando se celebran los aniversarios de Ortega y con la Fundación Ortega y Gasset apenas hacen referencia a este Instituto de Humanidades que para él fue su gran pasión porque fue durante dos años durante dos temporadas conseguir atraer todo lo mejor de la cultura y de la intelectualidad española entre ellos el 100% de la tercera España y hacer posible que en esta España de los años 40 difícil complicada pero que de modo alguno era el pano intelectual que algunos señalaron pudiera haber esa continuidad porque lo que Julián Marías intenta salvar con Ortega es la continuidad porque lo mismo que en su historia de la filosofía escrita y publicada en 1941 lo que más llama la atención de ahora mismo y lo que ha provocado su éxito entre los estudiantes entre los filósofos es que no se trata de estudiar a los pensadores uno a uno de manera ajena sino de mostrar la realidad en su conexión mostrar el escenario mostrar la continuidad y le decían yo no puedo estudiar a Platón Aristóteles a Kant a Hegel de manera dispersa primero estudiar a uno y luego estudiar a otro tengo que saber tengo que ver cómo van surgiendo unos de otros cómo la historia de la filosofía que empieza en el siglo VII antes de Cristo con los filosofáticos con Parménides y el ánglito va teniendo una historia hasta llegar en su época hasta llegar al propio Ortega el Instituto de Humanidades tiene dificultades generales pero María se utiliza un subterfugio que es el aula nueva el aula nueva era una academia de preparación al bachillerato de preparación a los exámenes de grado a los exámenes de estado que había fundado los hijos de Ortega Lorita Franco su mujer y él pues bien para que no tuviera que hacerse una legalización nueva algo que podía ser complicado en España del momento el Instituto de Humanidades se presenta como una actividad más de ese aula nueva y durante los años los cursos 47, 48 48, 49 María está llamando a todas las grandes personalidades del momento a Emilio García Gómez a Reorio Barañón a Maraval Díaz del Corral a todos los que puede recuperar a Azudiri y monta esos dos cursos donde evidentemente la estrella es Ortega el primer curso de Ortega es sobre los estudios históricos de Arnold Twindé que entonces era junto con Oswald Spengler los dos grandes pensadores los dos grandes intelectuales que la visionan sobre el método de la historia y el segundo curso será sobre el hombre y la gente lo que Ortega llamaba su mamotreto sociológico y que estaba destinado a ser una de sus grandes obras al final se publicaría de manera póstuma con él ya muerto porque tampoco pudo terminarla o llevarla a efecto pero Marías cuenta de manera emocionada en su biografía en su autobiografía como el Instituto de Humanidades pone creado por Julián Marías y Ortega y como Ortega decía esto lo hemos creado el señor Marías y yo porque somos los insensatos que no tenemos nada que perder pero que tenemos el afán por conocer el afán por descubrir y el afán por seguir adelante en la prodigiosa aventura de pensamiento Ortega deja el Instituto de Humanidades porque empieza una época sus últimos años de vida pero de reconocimiento con viajes a Alemania con viajes a Estados Unidos contra la opinión de sus obras y con otra de sus obras fundamentales que es la idea de principio en Leibniz aquí vamos a entrar ya en la última parte de la ponencia en el aspecto más central de la colaboración entre ambos todavía en vida porque hay dos libros que ambos les unen y así lo demuestran en numerosas cartas que se cruzaron la introducción a la filosofía de María hasta 1947 es el primer libro en el que Julián Marías pone en marcha toda la doctrina de la razón vital pone en marcha todo lo que ha aprendido de Ortega pero lo hace de un modo personal tan personal que Ortega le dirá ese libro no le quiero leer no ha leído mi hijo he leído el índice me ha parecido muy bien todo lo que le has puesto pues es su filosofía y no quiero que su filosofía quede cambiada o se vea alterada por lo que yo le pueda decir así que me va a permitir le dice que ese libro yo no le lea porque es su libro y a la vez Ortega escribe la idea de principio en Leibniz que es su libro más filosófico su libro más profundo probablemente menos conocido de los anteriores pero escrito en 80 días dice María esto es un borbotón de ideas filosóficas de ideas de sociología de debate con Martin Heidegger que entonces se ha convertido ya en el primer filósofo egoio del momento hay un cruce de cartas entre Ortega y Marías que también definen este momento capital cuando María se lanza por así decir como filósofo personal María es en 1947 tiene 33 años y Ortega que ya está en sus últimos años pero todavía mantiene esa tensión por la creación hay dos cartas que son extraordinaria importancia en una de ellas le escribe Julián Marías Ortega cuando está leyendo el libro de idea de principio en Leibniz usted le dice María Ortega mientras yo escribía pensaba en mi lectura imaginará cómo se lo agradezco y yo durante ella pensaba en tantas otras que espero para bien y para mal del humor de los lectores yo no sé si me equivoco si mi proximidad hace usted y mi mécesis en su filosofía me induce a error creo que no pero mi impresión es que esclarece usted en este libro media docena de cuestiones archicentrales y decisivas además de una veintena de otras menores pero que tampoco son cosa de broma y sobre todo encuentro que este libro tiene la misión de poner las cosas en claro respecto al sentido actual de la filosofía es una carta gigantesca a la cual contesta Ortega señalando o describiendo hasta qué punto había llegado a la comunión intelectual entre ambos porque aquí Ortega le reconoce que el primer lector de idea de principio en ley dice ese propio Marías porque ni él mismo lo ha leído porque lo ha hecho tan agua en botones tan sin corregir que todavía no ha hecho en la lectura integral y le reconoce lo siguiente como le dije dice Ortega María yo no he tenido tiempo la cosa es literalmente verdad de leer eso que usted ha leído es usted pues en absoluto su primer lector he ido produciendo sin mirar hacia atrás únicamente con la sensación atergo de lo que había sido en cada caso previamente anunciado en lo ya escrito por eso admito perfectamente que cuando rellas conjunto se le ocurra a usted otro título y efectivamente el libro se llamaba principalismo en ley y María es un título un poco de aunque el libro sea muy denso pero que puede tener un título más atractivo y al final es idea de principio en ley un libro libro que aún estando escrito en 1948 también se publicará de forma postuma diez años después y no alcanzará la categoría o la relevancia o el interés que hubiera merecido curiosamente es el libro más filosófico de Ortega algunos filósofos profesionales pues siempre le han señalado que al escribir para la gente con esa cortesía del filósofo ocupaba muchísimos temas de sociología de literatura de teatro de historia y no entraba en la filosofía pura probablemente ya de principio en ley es el libro más filosófico de Ortega ese sí es complicado de leer hay que estar en diálogo con la filosofía del momento sobre todo con Heidegger con la sociología del momento y no se puede leer de un tirón como se pueden leer otros de los grandes libros de Ortega el tiempo va construyendo su circunstancia y llegamos al final a la circunstancia suprema que es la muerte Ortega después de sus últimos cursos en Estados Unidos en Alemania empieza a sentirse enfermo siempre el estómago lo había molestado de manera considerable en el verano de 1955 recorre España con Emilio García Gómez uno de sus grandes amigos pero al volver sintiéndose decaído su hijo Miguel médico le ofrece o le exige que se haga una revisión y la revisión es descorazonadora porque descubren que tiene un cáncer de estómago y que ya ha hecho metástasis que es desesperador cuando María se entera suspende unos viajes que tenía a Estados Unidos y no olvidemos que Julián Marías al no poder dar clase oficialmente en España pues vive de las traducciones de los libros y de las conferencias que va dando en Europa y sobre todo en América a partir de 1951 que pensar que Julián Marías empieza a colaborar ya en los periódicos a medida de los años 50 y su mayor relevancia cuando ya empieza a ser aceptado es ya en los años 60 cuando ya es miembro de la Academia de la Lengua premio FASTURRAD de la Academia y cuando ya colabora en uno de sus medios de comunicación pero todavía en los años 50 tiene que vivir de esas traducciones de esas clases de academia y de los viajes al extranjero Marañón cuando opera en la vida o muerte a Ortega consigue salir adelante pero a las pocas semanas fallece es también su fallecimiento en 1955 motivo de polémica motivo a la vez de abdabonazo a la intelectualidad cultural del momento y muestra las grandes contradicciones de la España de aquel instante que probablemente sean contradicciones permanentes es cierto que el régimen de Franco pues señala que cuando muera Ortega pues hacen su laba actual solamente se pueden escribir determinados artículos cortos con algunas frases de alabanza pero que tienen que hacer referencia a los errores de Ortega sobre todo en materia de ortodoxia y de religión pero sin embargo al enterro de Ortega que es multitudinario acuden tres ministros en el gobierno ya más no tres ministros cualquiera acude Raimundo Fernández Cuesta ministro secretario general del movimiento acude Joaquín Ruiz Jiménez que era ministro de educación y que ciertamente estaba intentando elaborar o traer una nueva visión más liberal a la intelectualidad y a la cultura española y acude Gabriela Rezabado que es el ministro de información y turismo y que además es el encargado de la censura por supuesto acude el rector Pedro Leino Entrago de la Universidad de Madrid amigo personal de Ortega el alcalde de Madrid que es el conde de Mayande y toda la intelectualidad de momento desde Zubí y Estamarañón Vela, Garagorri y todo lo que era el pensamiento orteguiano y todos los que iban a las tertulias a las famosas tertulias que Ortega mantuvo hasta casi el último día o hasta casi la última semana de su vida en octubre de 1955 a partir de aquí Julián Marías se encuentra ya frente a sí mismo y ya tiene que hacer el resto de su filosofía sin Ortega sin la presencia de ese Ortega que no ha querido ser acaparador porque por eso no ha querido comentar todos sus riesgos no ha querido dar lecciones no ha querido marcar el camino para que él sea el que realmente lo marque y Julián Marías va a ser fiel a su maestro y ahí está el subtítulo de la ponencia de la amistad creadora con tres grandes acontecimientos con tres grandes hitos que va a marcar en primer lugar le va a defender siempre cuando en los años 50 Ortega es víctima de varios ataques de la filosofía del momento señalando que su filosofía es peligrosa incluso le quieren poner el índice de libros prohibidos Julián Marías que es católico practicante fiel católico leal como hemos visto y veréis en las conferencias siguientes se ofende por el tema escribe un libro atrevido que se llama Ortega y los tres antípodas donde se atreve a intelectualmente destruir contrastar o debatir con esos pensadores que están intentando acabar con la presencia pública de Ortega es la primera vez además que su mujer que le dice que no lo haga porque puede ser peligroso una vez que ya tiene una cierta estabilidad meterse en ese caso o meterse en esa aventura pero Marías no acepta el consejo por primera vez y fiel a su compromiso con la verdad lo hace la polémica tendrá además varios libros porque en 1957 ya muerto Ortega un pensador un sacerdote brillante el padre Ramírez también escribe un libro sobre la zona de seguridad donde rebata las tesis de Marías pero Marías consigue imponerse en el momento y posteriormente será a partir de los años 60 cuando realmente él llega a decir Ortega es verdad que vive como él dijo en una ocasión al margen de la religión pero no contra ella dice yo no conozco dice María es a ninguno que haya perdido la vida por la ortega y sin embargo ha abierto a mí me ha abierto muchas capacidades para cristianizar lo que yo he leído para seguir adelante en esa visión del perspectivismo en esa visión de Dios hay un artículo famoso donde Ortega Dios a la vista donde señala que Dios sería la suma de todas las perspectivas por eso Ortega ataca el relativismo y dice no es cierto que las cosas son relativas lo cierto es que yo veo una parte de la realidad otro veo otra parte y lo que yo veo efectivamente no es el todo porque yo no puedo ver el todo mi visión es una perspectiva es un escorzo de vida es un escorzo de intelectualidad sino malo Dios sí que sería la suma en la razón de todas las perspectivas pero el que mi perspectiva sea incompleta no significa que la realidad sea incompleta y no significa que la realidad sea relativa eso es la degeneración del relativismo Ortega por tanto defiende a Marías la continuación Ortega tiene que o Marías tiene que escribir sobre su maestro y lo hace en mil páginas voluminosas mil páginas floridas donde realmente hace y escribe lo mejor que se ha hecho sobre Ortega hasta el momento en 1960 publica Ortega circunstancia y vocación que es un libro donde de manera minuciosa va recorriendo las dos partes de su subtítulo la circunstancia por lo tanto estudia lo que nosotros hemos visto de buena manera muy somera al principio de la ponencia la época de Ortega sus amistades la universidad la historia todo aquello que rodea su circunstancia y después su vocación vemos como Marías incluso en los títulos y en los libros sobre Ortega ya va poniendo en marcha su propia filosofía en la vocación estudia el estilo la metáfora los grandes descubrimientos intelectuales que en el fondo siempre es la filosofía y siempre es el pensamiento la prodigiosa aventura de pensar y 20 años después en 1983 Ortega publica María María publica Ortega las trayectorias que es el otro libro capital donde ya sí que se consagra o intenta entrar en la parte biográfica puesto que las trayectorias ya está poniendo en marcha lo que su libro Antropología Metafísica hablaba de la estructura empírica y la estructura analítica en Ortega las trayectorias María recorre todos los caminos que ha transitado Ortega y todo lo que intenta descubrir lo que intenta explicar y meterlo dentro de su circunstancia vital y dentro de la propia vida del maestro es el esfuerzo intelectual más importante que ha hecho un pensador para comprender a otro y el propio Ortega o el propio María se lo señala en ocasiones diciendo que para comprender a Ortega y para amar su filosofía hay que amar previamente la filosofía porque si no es muy difícil comprender desde fuera a alguien que ha debido no solamente pero de una manera fundamental para pensar para descubrir para amar ese pensamiento y esa filosofía y el tercer hito es la publicación de Antropología Metafísica y de España inteligible que vienen a ser junto con Introducción a la Filosofía los tres grandes libros donde Marías corona por así decir la filosofía de Ortega Introducción a la Filosofía lo hizo en vida del maestro y en lo siguiente lo hace solamente consigo mismo solamente con sus instrumentos intelectuales Antropología Metafísica que mañana será objeto de una ponencia es el libro radical de su filosofía donde habla de yo y la circunstancia pero aplicados en la propia vida donde habla de la condición sexuada de la corporalidad de la esperanza de las preguntas radicales de qué va a ser de mí porque al fin y al cabo la metafísica tiene que responder a dos preguntas a las dos preguntas eternas de cualquier persona que se acerque a pensar quién soy yo qué va a ser de mí y esa de esa respuesta aunque sea problemática tú la tienes que dar porque no se puede vivir una vida auténtica una vida personal una vida verdadera si uno elude esas grandes preguntas podrá decir que le ha costado encontrar la respuesta que no lo logrará dañar del todo incluso que es contradictoria pero no puede renunciar a su personalidad no puede renunciar a hacerse las quién soy yo qué va a ser de mí y la España inteligible es una casi una apuesta al día mucho más amplia más detallada y más minuciosa a la que en España vertebrada a los años 20 donde Marías trata de comprender a España a las Españas el libro tiene como precioso subtítulo razón histórica de las Españas es un libro optimista que trata de comprender por eso se llama inteligible y dicen vamos a entender la realidad de España la prodigiosa aventura de sus descubrimientos de sus dramas de sus tragedias de sus caídas pero también de sus momentos culminantes para conseguir ese proyecto subvestivo de vida en común que es el que realmente da sentido a un proyecto vital y en este caso hablando de España un proyecto histórico nos quedan los últimos la última conclusión que queda después al final de todo esto quien era Ortega quien era Julián Marías Marías no vuelve a describir con palabras hermosas dice ahora bien Ortega era en el máximo rigor de la palabra un filósofo su vida entera estuvo definida configurada dirigida por la filosofía en ella tuvo su esperanza su ilusión sus desilusiones sus temores su confianza ese hilo conductor que permite comprender la biografía de Ortega las necesidades de sus múltiples trayectorias sus balances vitales y aquí dice lo que yo había adelantado antes solo desde una perspectiva intrínsecamente filosófica es posible comprender a un filósofo y Ortega lo era en grado eminente y con una proximidad única entre filosofía y biografía muchas veces se ha comentado para escribir sobre arte para hacer crítica de cine crítica de poesía es difícil hacerla si uno no es artista también porque lo ve de una manera diferente probablemente no lo acabe de comprender hay que tener la tensión de crear y aquí María lo que nos dice es que hay que ser filósofo de alguna manera hay que hacerse esas preguntas para comprender a una persona que aún siendo mundada en el sentido de que ha colaborado en política en historia en sociología en empresas de que era un filósofo como Kant que no salía de su domicilio sino que recorrió el mundo pero sin embargo es el pensamiento y es la filosofía lo que ha dado sentido a su vida lo que ha dado sentido a su existencia que nos queda al final como conclusión que esa amistad creadora esa amistad intelectual es porque uno no se ha quedado en los textos del maestro sino que los ha coronado los ha superado con los propios instrumentos intelectuales y además nos ha dado a los demás a sus discípulos futuros a los que vendrán esos mismos instrumentos intelectuales no para copiar al maestro sino para empleándolos llegar más adelante Mariel va a hacer una metáfora preciosa dice se dirá que de todos modos Ortega murió hoy hace 59 años y solo hizo el que pudo hacer es cierto pero Magallanes dobló el continente americano cruzó sesándolo todo el océano pacífico llegó a las filipinas y allí murió y terminó su historia y si no recuerdo mal el cano siguió adelante con el único barco que le quedaba y un puñado de supervivientes y dio la vuelta al mundo creo que difícilmente se puede expresar en una metáfora y en dos frases que es lo que significa Ortega y que es lo que significa Marías y que es lo que significa para nosotros es el cano que corona la obra de Magallanes y la lleva a su término desde su propia perspectiva eso es lo que nos contiene a cada uno de nosotros de tal modo que pudiéramos decir con palabras suyas el lema que María se adoptó para su vida que por mí no quede que por nosotros no quede querido Fernando Fernando Alonso enhorabuena que que rato tan hermoso nos has hecho pasar como hemos disfrutado por lo menos las personas que que estamos trabajando a este gran maestro que es Julián Marías yo creo que más que un poco hacer un análisis de de los grandes titulares que todo ha sido centrado en esa en esa amistad abierta como todo lo de ellos en esa amistad abierta hacia el futuro que hace posible que ninguno de los dos y sobre todo Marías que era el discípulo pues no se sienta realmente atrapado por su maestro sino todo lo contrario que pueda coronar su obra y que pueda abrir nuevas perspectivas como le gustaba también a Julián Marías que todo se vaya haciendo que todo siga hacia adelante yo creo que es un momento para poder hacer comentarios para poder hacerte preguntas para poder de alguna manera algo tan estructurado como lo que has hecho pues poder seguir un poco hablando con ello yo resaltaría fundamentalmente pues esa escuela de Madrid tan especial la mejor escuela de Europa decía Julián Marías como tú mismo has relato refo has leído directamente la mejor escuela de Madrid claro es que es tremenda la cantidad de personalidades de intelectuales no sé si incluso han salido Salinas pero también lo que sí lo que sí lo que no también estaba era la profesora Bussundián principalmente mejores poetas era una suerte como dirían ellos ¿no? poder quién iba a intentar no estar ahí ¿no? luego después esa otra segunda parte de la ponencia ¿no? ese momento tan duro para España ese por ellos el dolor que producía España de nuestra guerra civil ese intento de la república que como tú también has dicho Ortega señala claramente que esto no es y Marías también se pone de parte de la legalidad pero ellos están en contra de las muertes de lo que está ocurriendo quieren para España otra cosa distinta diferente mi opción era por la paz de los dos bandos y luego pues en tercer lugar yo creo que que hemos de destacar realmente el esfuerzo de creo que hermoso de Marías ¿no? por la fidelidad al maestro pero al mismo tiempo por la apertura de lo que lo que le hace posible es decir si yo creo que los pequeños malévolos como el padre Ramírez y estos ¿no? intentaron enpequeñecer a la filosofía de Ortega y colocarlo en la heterodoxia cosa que nunca estuvo así porque realmente Ortega abre las puertas carta Dios a la vista a la fe y y hace posible que su gran discípulo sea el gran inculturizador de la fe del siglo XX en España el que hace posible que desde la razón se pueda ayudar a uno creyente a encontrarse con Dios y luego ya estará donde la fe o no estará pero pero que con esa antropología metafísica se llama metafísica queda concretado ¿no? yo creo que esto nos ayuda mucho la reflexión que nos ha hecho don Fernando Alonso a situarnos en todo el curso ¿eh? y a de esa perspectiva ver que va a ocurrir de la circunstancia de Ortega al entrarse en la antropología metafísica en toda la la parte donde el hombre se encuentra con lo trascendente y se encuentra con el más allá del más acá ahora ustedes quieren pues pueden preguntar o comentar gracias por la exposición por toda la información tan amplia y también por la pasión que le ha puesto también me gustaría preguntarle que es legítima la pregunta ¿en qué cree usted que Julián Marías supera a su maestro? o por lo menos ¿cuál es la aportación distinta y específica? que usted considera que es más significativa pero también le gustaría preguntarle esa manera distinta de percibir el fenómeno religioso la cuestión de la fe entre discípulos y maestros ¿cómo es entre ellos? ¿cómo conviven entre ellos? ¿eso supuso en algún momento algún tipo de debate interno entre ellos? Sí empezando por la segunda Marías que es muy muy distinta con sus libros neográficos apenas habla de este tema salvo para defenderle para decir que era un asunto pues privado de Ortega pero que él jamás intentó convencer de lo contrario como maestro que él nunca dictó la fe a ninguna persona es decir que Ortega estaba casado con Rosa Espotorno que también era católica practicante que tocó en la religión a todos sus hijos y que además intentó la conversión hasta el final de hecho en la España de la época cuando muere Ortega varios periódicos señalan que Ortega en el último momento de su vida se ha convertido luego sus hijos señalaron que no fue exactamente así sino que uno de los sacerdotes amigos de la familia de la instancia de Rosa Espotorno pues ha podido y le dio esta promoción dice que es subcondición que los expertos entre los días señalaron exactamente lo que significa o sea es cierto que fue un sacerdote que era amigo de la familia pero era desconocido pero probablemente Ortega ya no estaba en aquel momento o no era plenamente consciente porque estaba en coma Ortega habla de la religión en varias ocasiones además en el año 31 en el año 32 defiende a las instituciones religiosas y señala que no se las puede perseguir no es todo lo contrario un anticlerical mientras que todos los compañeros de la sucurpación para la república la hazaña casi todos los que estaban en los sectores más radicales pues una de las grandes tensiones que lleva a la guerra civil es ese odio a la fe ese odio a la ley y ese odio a la religión sobre todo a la religión organizada también Ortega se desmarca claramente de eso únicamente que él lleva a una esfera privada a la que si María llega a decir yo ahí no entro en sus últimas componentes porque es un tema entre Dios y él y yo ahí no puedo entrar y por lo tanto no hay ninguna tensión para nada Ortega es una persona que es cierto que dentro de la filosofía pues opta por esa filosofía laica el combate el escolasticismo predominantemente en su época pero el escolasticismo como degeneración de una filosofía que ya no piensa por sí misma por eso María dirá también yo sería escolástico si ahora me dedico el resto de mi vida a comentar sobre Ortega a no hacer nada más está bien comentar eso es un sector o es una parte pero uno tiene que intentar ir más allá y pensar por sí mismo y eso es lo que hizo María con Ortega que es lo que es superior e inferior probablemente si Julián Marías estuviera aquí y le preguntaran si le ha superado un árbol él diría que no porque era una persona humilde yo creo yo creo que la frase final que María se escribe en Ortega las trayectorias sobre Magallanes y Elcano es perfectamente definitoria de lo que hicieron ambos y ya depende de nuestro punto de vista y otra vez volvemos al perspectivismo que consideramos más importante a Magallanes que realmente fue el que marcó el camino el que inició el viaje o el que realmente lo terminó y lo llevó a efecto y hoy lo pudimos leer y comprender porque ciertamente los descubrimientos de Ortega son gigantescos hay multitud de fogonazos pero no hay ningún libro entero Ortega se pasó 20 años diciendo que iba a escribir la aurora de la razón vital que era el libro de su vida donde hubiera estado expuesto todos sus conocimientos si no me hago esto no es así la filosofía de Ortega que hay que ver en los artículos en los tomos del espectador que tiene 4 o 5 tomos en los 12 tomos de sus obras completas pero a todas les falta algo Marías las recoge y esa antropología metafísica toda la parte de la estructura empírica y analítica la corporalidad todo eso es nuevo eso es utilizar los instrumentos intelectuales por eso lo superan no es que lo supere porque sea mejor o peor es que yo utilizo algunos instrumentos intelectuales que a mi me han dado lo mismo que una técnica donde hoy tenemos una técnica distinta la hace 50 ahora hace 100 años y yo con esa técnica la empleo siendo fiel a ese magisterio que lo pienso por mi mismo y hay algunas conclusiones que pueden ser diferentes pero diferentes no porque se contrapongan sino porque está en la propia síntesis en el propio núcleo de la filosofía si yo soy yo y mi circunstancia mi filosofía será de la circunstancia actual no puede ser la filosofía de mi maestro 20 o 30 años antes será el núcleo pero yo tengo que pensar sobre lo que tengo porque si no la salvo a ella no la salvo yo y lo que María nos está diciendo es lo mismo si yo tengo continuadores que podemos ser todos los que nos hemos acercado a su obra o le hemos conocido en persona si nos limitamos a decir lo que él dice escrito en el año 30 en el año 40 en el año 50 pues estaríamos siendo infieles como dice María respecto a Ortega a mí mismo porque vosotros tenéis que emplear esa facultad de pensar esa lucha por la verdad ese compromiso por la razón y por ser auténtico por la autenticidad pero lo tenéis que aplicar a vuestra circunstancia porque vuestra circunstancia es parte vuestra yo no puedo separar quien yo soy de mi propia vida ahí está la auténtica fidelidad lo demás ya serían las características personales de cada uno María es una persona más ordenada más sistemática por eso sus libros son un prodigio de sistemática uno lee España invertebrada y enseguida Ortega se va a poner ramas como en casi todos sus libros en cambio en España inteligible vemos de una manera absolutamente minuciosa y perfecta una interpretación de España en ese sentido son obras más perfectas más radicales más completas pero ella dijo si María se estuviera aquí pues probablemente diría no yo soy un discípulo aplicado una persona que ha intentado servir al compromiso y a la verdad pero Ortega es uno de los mayores filósofos no de la historia de España sino de la historia universal tomárselo la recibimos con el supuesto yo no has dicho muchas cosas y a mí me ha gustado mucho sobre todo ver esa amistad de los hombres pero que esa amistad que con el título mismo de la conferencia tenía es una amistad creadora veo veo que claro los maestros de verdad son aquellos que te dan la mano para ver que te hacen ver lo que ellos ven pero que te dejan libertad para que tú puedas ver mucho más de lo que ellos ven y tenemos aquí dos hombres excepcionales como toda una generación yo quisiera traducir esto al momento en que estamos viviendo nosotros ahora mismo no solamente en España sino en el mundo porque hoy ya no podemos pensar en el pensamiento de una globalización que lo que sucede aquí lo conocen rápidamente no sé dónde y así sucesivamente yo estoy viendo como estamos viviendo en este siglo XXI también un momento que es muy importante ese momento si en el que estamos viviendo como se debate incluso en nuestro propio país pero fuera de la vida aquí pues eso o el querer quitar de en medio al que yo considero enemigo quizá lo mejor en muchos sitios todavía no físicamente pero en otros sitios hasta físicamente pero sí quitar de en medio sino físicamente políticamente eliminar todo lo que representa pues los símbolos un lenguaje es decir nos anima quizá la antipatía la hostilidad por el otro o por el otro que no piensa como yo en el fondo en el fondo hacemos una opción es decir es no querer convivir es decir vivir con otros claro esto no es fácil pero refiriéndome a decir porque estos son hombres que en todo lo que has dicho han querido enseñarnos a convivir y enseñarnos a pensar lo que es vivir creativamente la vida entonces a mí me parece que por ejemplo refiriéndome a España nosotros hemos vivido a finales del siglo XX pues una primera transición que hemos sido capaces de hacerla dentro de lo que cabe bastante bien pero claro está un momento en que hoy se juntan los que le hicieron que ya son mayores y muchos ya han fallecido y los que no conocieron sino la conocen por vidas aquí el momento de cómo se hizo y cómo se construyó el tema fundamental es si queremos convivir es decir vivir con los otros o si queremos hacer otra cosa distinta yo digo o hace ya tiempo no pues o lo he oído yo afirmo que hay una enfermedad que yo llamo de las tres T's existe una enfermedad de las tres T's y esa enfermedad tiene tres aspectos que me parece que son importantes el desdibujamiento yo esta mañana lo di y ahora se lo dio de lo que es la persona humana no se sabe lo que es cuando hay un desdibujamiento es decir es muy difícil caminar juntos si entendemos por no sé esto que hablábamos antes y que tú has aludido hace momento si por ejemplo la dimensión religiosa de la existencia humana no se considera o unos la considera y entonces no nos ponemos a derogar de por qué sino que radicalmente unos la liquidan y otros con un fundamentalismo absoluto la quieren fuera a los demás no hay modo de convivir este desdibujamiento es grave es grave es grave es decir la crisis antropológica quizás es lo más grave que puede existir de las cosas lo más grave que existe es una de las tres de la enfermedad la otra es el desaliento que existe hay desesperanza es decir cuando no se ven salidas hay desesperanza es decir porque a veces urge derribar rapias urge pues de alguna forma aquello que expresaba muy bien San Pedro Coveda ¿no? el fundador de la institución teresiana cuando en tiempos de la república se decreta la ley de que se tienen que eliminar de todas las instituciones públicas crucifijos y todo aquello que remita a algo ¿no? en aquella escuelita de Granada donde había una teresiana estudiante ya cuando marchan los niños se arrodilla Pedro Coveda y dice mira ¿sabes lo que sucede? le decía aquella teresiana que ahora a partir de ahora los crucifijos tenemos que ser tú y yo y otros que intenten o decidan serlo crucifijos vivientes no habrá eso pero tiene que haber crucifijos vivientes y están dispuestos a regalar la vida a otros a cumplir con nosotros hace una descripción preciosa de lo que él para él significaba en aquel momento ser crucifijo viviente pero es decir esto claro cuando no estamos dispuestos hay desaliento cuando nos quedamos como decía antes en lo negativo hay desaliento hay desesperanza y otra la otra de la desorientación sin certezas no se puede vivir sin metas no se puede vivir si todas las seres humanos pues somos vagabundos no peregrinos que está vagabundo el vagabundo igual es estar en un sitio con otro todos los que son perdonad los de Santander pero yo en todos los recorridos que voy haciendo por a Orense de Obispo a Asturias ahora Valencia aparece gente de Santander pero los vagabundos esos pobres que saben que hay un arzobispo de Santander algo nos da algo nos da pero igual es estar en Valencia que muere este igual no hay metas este es un tema importante la enfermedad de las 3D claro ante el desdibujamiento ante esa crisis de lo que mostremos una manera de entender el ser humano ante el desaliento tenemos esperanza ante la desorientación y crisis de metas tenemos certezas esto es lo que han dado estos dos hombres y lo han buscado por todos los días sin imponerlo a nadie no hay verdad que esta voluntad positiva de no quedarnos pues en la antipatía en las cosas estas que no no nos ayudan absolutamente nada sino en buscar eso que Julián Marías y Ortega de otra forma cuando olvidamos cuando hay locura biográfica social e histórica hay locura no se sabe lo que es ahí no se puede convivir y este es un momento de España en el que es muy importante y del mundo pero ahora mismo pues estamos aquí y nos toca a nosotros en una universidad católica en la que tenemos que seguir pensando donde a mi me parece que esta locura puede existir a mi me impresionó muchísimo es decir aquello que os decía esta mañana yo cuando en el número 46 de la vía número 46 iba a Julián Marías y me entraba aquella señora y ella dice que preciosa que mujer como que atractivo tiene que belleza que elegante que bien vestida y el otro la mira y la mira como una enemiga como un odio terrible que fue algo y Julián Marías dice estamos perdidos cuando Marx fue de más que las hormonas no hay nada que hacer cuando la ideología fue de más que otras cosas no hay nada que hacer bueno yo no digo este moral pero tenemos que pensar que aquel hombre que no había visto pues esa mujer estupenda atractiva deseable él la ve como una enemiga también me parece que esto esta es una locura una locura que no es orgánica o sea yo no puedo meter a la gente en el manicomio porque la voy a meter y me dirán no sé qué está loca menos de la calle claro que no es locura no es orgánica ni psíquica pero si es una locura biográfica social histórica de por donde tenemos que caminar porque o caminamos conviviendo y siendo creativos como estos hombres yo le doy las gracias por lo que ha presentado porque me parece que tiene una actualidad para nosotros muy grande y me parece que somos responsables todos los que estamos de alguna forma viviendo y conviviendo el hacer esto posible que basta simplemente que veamos pongamos los canales de televisión de todo tipo porque en esta locura biográfica social histórica esta locura es contagiosa más incluso a veces que la psíquica esa no se pega esa se mete a uno en el en el en el psiquiátrico y bueno está el pobre ahí esta otra se pega porque el tío cuando te admite que está suelto y se pega y puede ayudar a ello pues un medio difusor que es la propaganda y para eso a veces los medios de comunicación social que tendremos que mirar a ver como hacemos que esta locura no se contagie muchas gracias perdón yo no he querido nada más que ver lo que usted decía y que ha venido así de precioso muy bien bueno esta emoción intelectual del señor Arzobispo ha sido muy bonita y de saludar al obispo Canciller de las Ciencias que está allí con nosotros también un amigo de Julián Marías como los que se encuentran aquí también esta mañana o el mismo ponente que tanto trato tuvimos con él pues si le parece el señor Arzobispo levanta la sesión levantamos la sesión si os parece retamos una de María que no nos viene a amar a nadie Dios te salve María y la de la gracia es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y de todos el fruto del vientre de Jesús gloria al Padre al Padre al Hijo y al Espíritu Santo buena tarde nos acompaña si se viene el señor Arzobis que tienes el taxi ya esperado y pasamos a la segretería gracias 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 gracias